Ambulante, Gira de Documentales 2012 Nueve días en El Salvador, del 9 al 18 de mayo San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel Proyecciones, encuentros, talleres e invitados especiales Consulta la programación en www.01tv.com y en elfaro.net Nueve días en El Salvador, Ambulante, edición 2012 ¡Gracias por ver el video!